La Escuela de Fútbol de la Comuna de Renaeco realizó su gala de fin de año, donde se entregaron reconocimientos a los mejores promedios y a los más destacados en los diferentes campeonatos que han participado en diferentes puntos del país. En esta importante ceremonia estuvo presente el alcalde Juan Carlos Reinao, quien realizó importantes anuncios para el deporte renaequino, con el apoyo del diputado Mario Venegas y el senador Jaime Quintana para mejorar la infraestructura deportiva de la comuna. El técnico formador de estas futuras estrellas del fútbol nacional se refiere a esta importante ceremonia. Esta es una de las actividades más importantes para nosotros dentro de lo que es la planificación del año 2014, donde hemos tenido la segunda versión de lo que es la gran noche de la Escuela Municipal de Fútbol de Renaeco, versión 2014. Para primero juntarnos, hacer un alto en el camino, nuestro trabajo cotidiano como es la Escuela de Fútbol Municipal de Renaeco, en su proceso de enseñanza y aprendizaje para los niños cuyas edades fluctúan entre los 6 y los 15 años de edad, y aprovechar el momento de estimular, premiar a los mejores promedios de nota en sus respectivos colegios, como asumimos a los niños que han tenido una destacada participación en el quehacer deportivo, tanto por su corrección deportiva, caballerosidad, rendimiento deportivo, disciplina, responsabilidad y todo lo que implica no ser un verdadero deportista. ¿Es importante el sistema del alcance en el quehacer deportivo para la misma escuela? Sí, yo creo que es importante, creo que ha sido una ceremonia de primer nivel, yo creo que esta ceremonia, a lo mejor no sé si alguna escuela de fútbol similar a esta lo habrá hecho, pero creo que en esto también creo que somos un poco pioneros en hacer esto, estamos, no es cierto, dándole un buen nivel, una jerarquía a nuestros niños que se sientan partícipes de una actividad como es un proceso de enseñanza y aprendizaje a través del fútbol y el alcalde, no es cierto, creo que viendo lo que se hizo hoy acá se comprometió con mayor instancia, en una mayor preponderancia en la escuela de fútbol donde, no es cierto, nos van a entregar gran parte de lo que necesitamos para nuestro desarrollo normal de trabajo durante el año, así que estamos muy contentos por eso, por nuestros niños, por la comuna de Renayco, no es cierto, y por el fútbol, no es cierto, que vemos que aquí ya no es un futuro sino que es el presente del fútbol renaizquino. El senador Jaime Quintana y el deputado Mario Venegas estuvieron presentes en esta importante actividad quienes destacaron los logros de estos pequeños deportistas. Tener 70 niños en Renayco con un profesor y con su equipo técnico que están semana a semana preparándolo en los aspectos disciplinarios, en los aspectos técnicos, pero además esto es muy vinculado con el tema estudio, rendimiento escolar, como decía el alcalde acá, el fútbol y la práctica formativa no es en reemplazo del proceso de aprendizaje, es un complemento de aquello. Por lo tanto, cuando eso se entiende, cuando las familias además han apoyado como lo han hecho durante todos estos dos años a estos jóvenes, la verdad que uno aquí puede ver que hay futuro, hay un semillero, como lo ha visto Guachipato y otros clubes que en este último tiempo se han acercado a esta escuela formativa municipal en Renayco ya para que algunos niños estén reforzando algunas áreas inferiores y juveniles. Así que, de verdad, yo siento que aquí tenemos una escuela de talento y aquí lo que cabe es seguir apoyando, sin lugar a dudas. Hay una preocupación que hemos señalado porque tenemos un estadio que todavía no está en manos del municipio, porque nos falta mucho en materia de infraestructura, porque recién ahora llega la primera cancha de pasto sintético a la comuna de Renayco y por lo tanto lo que hemos comprometido aquí es nuestro esfuerzo para respaldar a esta escuela de fútbol que tiene todavía mucho que hacer y mucho que mostrar. Mira, estoy gratamente impresionado y no tengo sino palabras de felicitación para en primer lugar esta escuela de fútbol de carácter formativo para su técnico, don Jorge González, su ayudante técnico, para la directiva de los apoderados, de los padres de apoderados que hacen posible, ¿no es cierto?, que se haga todas estas actividades y muy especialmente para el señor alcalde de la comuna, don Juan Carlos Reinao, que junto al Consejo Municipal han apoyado económicamente el que pueda sostenerse porque es el municipio, por ejemplo, quien contrata al técnico. Es el municipio el que le ayuda a financiar gastos que son esenciales en las diversas actividades que realiza la escuela. Pero yo lo que más destacaría es el hecho de que esta es una escuela que se preocupa de los niños en su formación integral. No es solo el fútbol, por el fútbol. Es el deporte como un mecanismo, ¿no es cierto?, que permite formar de mejor manera a nuestros niños. Y ahí vimos niños hermosos, niños sanos, niños alegres y además niños que son buenos estudiantes. Se destacó a los mejores estudiantes en sus respectivas categorías, 6,8 de promedio en tres categorías y el otro 6,7. Es decir, esto es un ejemplo digno de imitar. Así que estoy muy agradecido de la invitación y la verdad es que ha sido una gratísima sorpresa esta ceremonia. Por su parte, el alcalde Juan Carlos Reinao destacó los logros de la escuela de fútbol y además realizó importantes anuncios para estos pequeños futbolistas. Esta es la segunda versión que hacemos de la actividad de la escuela de fútbol de Renaico. Un anuncio importante hicimos porque creemos que hoy día estamos en un camino distinto, un camino hoy día que es necesario para las comunes pequeñas, sobre todo como la de Renaico, practicar el deporte. Y vamos a seguir trabajando. Hoy día hemos hecho anuncios importantes para nuestro fútbol de la comuna de Renaico y por supuesto estamos comprometidos y vamos a seguir comprometidos porque es necesario. Importante, anuncios para el curso actual de Cancha Silencio. El estadio va a pasar a mano de un municipio que nos compromete el senador Quintana y también el diputado de Venezuela. Sí, efectivamente estamos trabajando de la mano con el senador Jaime Quintana y de la mano también con el diputado Mario Venegas Cárdenas que son los pilares fundamentales porque aquí hay que generar alianzas políticas. Cuando uno genera alianzas políticas podemos lograr muchas cosas. Y este alcalde es a la disposición que tiene, trabajar tanto con los parlamentarios, con el gobierno y también por supuesto trabajar con nuestra gente, con la familia, con los que necesitan hoy día, los que hacen, que hagamos esta actividad, esta actividad tan hermosa y con tanto sacrificio que hacen los muchachos de Renaico. Se vieron muchas cosas importantes, muchos años, han pasado muchos alcaldes. ¿Han jugado tanto de la palabra? Sí, efectivamente, como comentaba anteriormente, esta es la segunda versión que hacemos, lo hicimos el año pasado por primera vez y este año lo estamos haciendo como segunda versión. Por eso estamos muy contentos, creemos que es el camino correcto que estamos eligiendo, es el camino necesario, tenemos las herramientas, tenemos la habilidad, tenemos los contactos políticos necesarios para poder llevar a cabo toda esta actividad que estamos trabajando hoy día, por supuesto. Además hay que mencionar que esta escuela de fútbol ha realizado importantes giras a nivel nacional, una de las más importantes fue la que realizó a Santiago por gestión realizada por el jugador de la Universidad de Chile, el angolino Johnny Herrera, donde los niños de esta escuela pudieron conocer el Centro Deportivo Azul, CDA y compartir con el plantel azul. ¡Suscríbete al canal!